¿Qué tenemos que desarrollar? Era un programa también muy especial. No se trataba de un teatro convencional, no es un teatro muy grande, es un teatro de 510 plazas, pero se trata de desarrollar un programa de teatro de vanguardia, un teatro experimental en el que lo más importante era la sala, que debía de ser una sala rectangular que nosotros adosamos contra las medianeras existentes y que debía de ser rectangular porque era una sala que tenía que tener distintas posibilidades de configuración del espacio escénico. Toda la sala está dividida en plataformas que son capaces de modificar todo el escenario y todo el interior de la sala. El resto de espacios, que son los que quedan en las esquinas del triángulo, pues serían todo el espacio tras la escena, con el acceso directo a la calle de tal manera que un camión de carga puede entrar directamente al escenario a la misma cota y el vestíbulo de acceso, que es un vestíbulo muy pequeño, pero que se desarrolla en altura y que da también un aspecto mayor de lo que en realidad es. Es decir, la escenografía que nosotros veíamos por una parte que aparecía en la ciudad con esta nueva fachada abriéndose a la plaza de Lavapiés, también hay escenografía dentro del pequeño vestíbulo. Aquí se ve el tamaño de la escalera, es una escalera muy pequeña, pero sin embargo muy alta. La escenografía está también dentro del vestíbulo del Teatro Olimpia. En el interior del vestíbulo, las paredes forradas de madera de sicomoro intentan también asomarse al barrio y verse desde los ventanales del teatro. Y una cuestión que nos atrajo desde el primer momento era dónde debía estar la separación del espacio escénico y del público. Y estas puertas, esta es una maqueta de las puertas, son las responsables de separar lo que es el espacio público, que es el espacio que utilizan los espectadores, en el pequeño vestíbulo del espacio interior de la sala, que es el espacio en el cual sucede el mundo imaginado del teatro. ¿Por qué? Pues el motivo de esto es porque, al no ser un teatro convencional, es un teatro que no tiene embocadura, que no tiene escenario, en realidad todo es espacio escénico, todo es escenografía y el interior funciona como si fuera todo él un escenario. Las butacas se pueden poner y quitar de una manera muy sencilla y todo el espacio es transformable por estas plataformas que son capaces de modificar el espacio y convertir una sala totalmente horizontal a un graderío convencional a todas las distintas posibilidades que el director de escena quiera. Estas fotografías están tomadas con una grada retráctil que se recoge detrás del fondo donde está la cabina de grabación y esta sería, como si dijéramos, la manera más convencional. Sin embargo, la semana pasada estaba montado justamente al revés, el público estaba situado en el centro de la sala y al revés, los actores estaban en el centro de la sala y el público rodeaba a los actores. Estas son las distintas posibilidades de uso de la sala con graderío a ambos lados. Esta es la posición de la que hablaba antes con los actores en el centro y público a los lados o bien un escenario totalmente plano o bien el que hemos visto antes en las fotografías con un escenario convencional. Estas serían las butacas desmontables que son capaces de transformar esta escena. Y en sección se ve el funcionamiento de la sala con una sala de ensayos que está montada encima del graderío retráctil con las mismas dimensiones de la sala principal y en la cual además de hacerse las representaciones de ensayo de la sala principal también funciona como una pequeña sala alternativa de cámara con capacidad para alrededor de 200 personas. Este teatro además tiene una vinculación muy grande. El Teatro Olimpia depende del Ministerio de Cultura Español y del Centro Dramático Nacional para Teatro de Vanguardia y tiene una vinculación muy especial con Sudamérica de tal manera que con toda seguridad las obras que ahora mismo se están representando en el Teatro Olimpia vendrán aquí a Sudamérica y viceversa, obras preparadas aquí en Sudamérica irán al Teatro Olimpia que es como si dijéramos el punto de encuentro teatral de lo que es Sudamérica con España. Esta sería una atomización de cómo funciona la sala con la sala de ensayos montada encima de la zona de la tribuna retráctil, una torre escénica de 20 metros y los tres miradores que son los que miran hacia la plaza de Lavapiés. El edificio cambia mucho de día a cuando durante la noche se convierte en un fanal de cultura y en un fanal luminoso hacia la plaza de Lavapiés dándole una nueva vida al barrio y construyendo lo que para nosotros era tan importante como la escenografía que sucede dentro que es la escenografía de nuestra propia ciudad y un trozo de la ciudad de Madrid. Cuando me llamaron de aquí de Buenos Aires para una entrevista que salió esta semana en el diario de La Nación yo no tenía preparadas aquí en la conferencia una vivienda social. El periodista Luis Rosman me preguntó que cómo yo había exhibido museos o auditorios y sin embargo que si yo no había construido vivienda social. Y nosotros en realidad... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!